Bueno, en estos momentos de pandemia hay que preocuparse también por otros, por las necesidades que nuestro entorno tenga. Y una de esas principales necesidades es la sangre, su sangre que le va a servir a otros para seguir salvándole la vida. En estos momentos el Banco de Sangre de la Cruz Roja del Guayas necesita de sus donaciones y se puede acercar de lunes a sábado para que llegue y entregue su sangre y salve otra vida. Aquí en el Banco de Sangre se lo hace de una manera muy segura, con todas las asepsias y medidas de seguridad correspondientes. Yo acabo de donar mi sangre y espero que les sirva a otra persona para que también pueda continuar con su vida y mejore su salud. Así que háganlo ustedes también, esta es una gran oportunidad para seguir abasteciendo en estos momentos que el Banco de Sangre necesita de más vida para seguir salvándole la vida. Y recuerda, si vas a salir de casa, don a sangre.